Nos vamos a la costa atlántica porque también en este tiempo ya muchos piensan en las vacaciones, aunque atención porque se han puesto salado los precios e incluso mucha gente está devolviendo las reservas o cancelando. Pero las carpas tan tradicionales en nuestra costa atlántica también tienen un precio muy alto y una manera especial ahora dicen de tener que pagarlas. Llegó diciembre y los que pueden comienzan a pensar en las vacaciones. Si la opción es la costa atlántica y queremos estar unos días cómodos en la playa, alquilar una carpa puede ser complejo y hay que preparar efectivo o hacerlo a través de transferencia bancaria. Es que los balnearios toman sus recaudos y más aún en un contexto de total incertidumbre económica. Algunas operaciones realizadas en los últimos días aseguran que el alquiler de una carpa por un mes cuesta desde los 350.000 hasta el millón de pesos. Además, desde algunos sectores agregan que la demanda de estos alquileres disminuyó en comparación con el año pasado, que fue del 80%. Hoy el porcentaje es de 60 a 65%. El panorama sufrió modificaciones. Es que el año pasado se pagaba por una carpa desde 6.000 pesos hasta casi 30.000 pesos. Pero con casi 150% de inflación interanual, hay que pensar en la duplicación de piso y de techo de esas cifras. Los comerciantes coinciden que para precisar valores es un panorama complicado y que también excederse en los mismos puede llevarlos a perder clientes.